La Secretaría de Salud llama a vacunarse contra la influenza. Villahermosa, Tabasco, 15 de enero de 2013. Emite campaña dirigida a niños de 6 a 59 meses de edad, menores en riesgo de 5 a 9 años y adultos de 60 y más años. El proceso de inmunización concluirá el próximo 28 de febrero. La Secretaría de Salud del Estado de Tabasco exhortó a la población a que en esta temporada invernal se proteja contra la influenza, una enfermedad viral altamente contagiosa que se caracteriza por dolor de garganta, obstrucción nasal, dolor de cabeza, fiebre y tos, cuyos síntomas pueden durar de una a dos semanas. Esta enfermedad se contagia de persona a persona a través del aire por la tos y el estornudo, especialmente por el contacto de manos o por medio de objetos que hayan sido contaminados con secreciones. La neumonía es la complicación más frecuente que puede ocurrir por el propio virus o una sobreinfección bacteriana. Por este motivo, se invita a la población a que acuda a la unidad de salud que le corresponde a solicitar la inmunización, que se aplica a niños de 6 a 59 meses de edad cumplidos de octubre de 2012 a marzo de 2013, a niños de 5 a 9 años de edad en riesgo, así como a adultos de 60 y más años. La vacuna también está dirigida a mujeres embarazadas, personas que viven con el VI, adultos de 50 a 59 años con diabetes, obesidad, asma, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías y cáncer. Además del personal del sector salud. La vacunación contra la influenza está contraindicada a personas que padezcan alergias graves al huevo, niños menores de 6 meses y a quienes hayan presentado una reacción alérgica a una dosis previa de la inmunización. El sistema estatal de salud ya ha distribuido a sus unidades operativas el 100% del total de las vacunas programadas para la temporada invernal 2012-2013, campaña que concluirá el próximo 28 de febrero y que hasta el momento tiene un avance del 60%. Por otra parte, la Secretaría de Salud también avisa a la población del municipio de Centro interesada en esterilizar a perros y gatos, que el personal del programa de rabia estará realizando las cirugías a las mascotas en las siguientes localidades Jueves miércoles 16 de enero, Centro de Salud de Gaviotas. Jueves 17 de enero, Centro de Salud Maximiliano Dorantes. Viernes 18 de enero, Centro de Salud de Luis Gil Pérez.